Buenos días a todas y a todos los presentes. Hoy quiero empezar mi intervención diciendo que después del día de mierda que vivimos las mujeres en el día de ayer, como mujer me parece del todo punto inadmisible, que nos cosifiquen los datos de violencia de género y más por parte de una mujer que además tiene, es titular de la Concejalía o la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Maravella. Le pido que con el sentido común restifique esa actitud y también se lo solicito a una mujer alcaldesa que por favor corrija esa serie de discursos que afectan a todas las mujeres y que no aportan nada en pos de la igualdad y en pos de la violencia de género y en pos del... Señora Fernández, le ruego que se ciña al punto. No está en el uso de la palabra en este punto, era un punto anterior y por lo tanto la señora Cintado no podrá rebatirla. Así que le ruego que se ciña al punto. Estoy en el uso de la palabra porque es mi turno y ante las lamentables... Le ruego que se ciña al punto, señora Fernández. Me alegro, muchas gracias, pero creo que se tiene que ciñir al punto, señora Fernández. Yéndome al punto y pidiéndole que rectifique, le pido disculpas a señora Cardeña por haber tenido que empezar así mi punto porque me parece lamentable. Siguiendo con el pantano y con el recrecimiento del pantano, es cierto que estamos todos de acuerdo en que tienen que adoptarse ya las medidas para llevar este recrecimiento puesto que el momento actual no de ahora, sino de hace ya muchos años, así lo requiere. Recordamos que estamos en un entorno turístico con unos momentos de crecimiento de población y unas crestas elevadas que dificultan el abastecimiento y que dañan incluso la imagen de nuestro municipio si esto suele suceder en las épocas que más se necesitan. Y, además, si tenemos en cuenta los informes de los científicos que van diciendo que nos tenemos que ir preparando a los cambios climatológicos y que si en España aumentan tres grados más la temperatura global, precisamente lo vamos a pasar bastante mal en las zonas del sur, es algo que tendría que estar ya realizado. Con lo cual es bastante necesario y estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que esta siempre es como una especie de esas propuestas trampas, ¿no?, de las verdades a medias y que, bueno, es algo que debía estar realizándose ya, que, además, es una obra que está declarada de interés general, por el especial interés y la urgencia que hay que realizar, y que está anclada sin realizarse. Precisamente para –eso no lo ha dicho el señor Cardeña–, para desempolvar esta situación, la Junta de Andalucía ha redactado el proyecto y se lo ha enviado al Gobierno de España para que lo realice. ¿Qué falta? El impacto ambiental, dice el señor Cardeña, que lo tiene que realizar la Junta de Andalucía. Bueno, eso es seguramente cuestionable. Le falta el mismo impacto ambiental que le falta al proyecto de los espigones de San Pedro desde hace un par de años y estará ahí encallado en el olvido. Con lo cual, nosotros lo que le pedimos es al Gobierno de España, y esto lo puede entender como una enmienda en voz, le pedimos al Gobierno de España que ejecute estas obras de manera urgente, si es necesario llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que realice el impacto ambiental, que lo haga, pero que se comprometa, que lo incluya en los presupuestos y que se comprometa a realizar ya el recrecimiento del pantano de la Concepción. Y cuando ya haya realizado el Gobierno de España el recrecimiento del pantano, pues como segundo punto, por eso pedimos también que se voten por separado si no aceptan la enmienda, que se realice el resto de obras que tenga que realizar la Junta de Andalucía. Pero no tiene sentido realizar esas obras sin que se haya recrecido el pantano. Muchas gracias.